Amigos que tal como estéis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, un vídeo que sinceramente llevo mucho tiempo queriendo hacer y aquí estamos en el mapa de banco para enseñaros que reforzar primero en defensa, lógicamente porque no te vas a poner en ataque a reforzar cosa que no hay ningún personaje que lo pueda hacer, que ojalá eh, que ojalá en un futuro un atacante pueda reforzar o pueda hacer algo del estilo pero de momento no, así que amigos y amigas hoy os voy a enseñar a que reforzar primero en el mapa de banco empezamos en la zona de ejecutiva, así que 100% lo primero que hay que reforzar es lo que está reforzando el castle, vale porque son las paredes que dan hacia la zona de cuadrado, que es la zona que más se pusea por parte de los atacantes, vale así que esto pues se refuerza en el momento que lo spawneas porque aparte sales al lado, así que está perfecto os voy a enseñar también algún que otro refuerzo que tenéis que hacer muy importante, sobre todo para jugar aquí en mesa larga y tal que son estas dos paredes, vale, una de estas para, eh, bueno, una es esta para cubrirte la zona de, de closet la zona de, de, yo que sé, de, de oscuro, lo que, o como tú quieras llamarlo y otra para cubrirte, eh, de la zona de, eh, ¿cómo se llama? de servidor o, no me acuerdo cómo se llama esta zona básicamente para cubrirte de esta zona de aquí, vale, te pones ese refuerzo para poder jugar detrás y que no te pueda matar fácilmente, vale, eh, voy a colocar algún que otro kazkan, la verdad porque es que si no, no, no voy a hacer absolutamente nada, me gustaría poner algún que otro kazkan también en la zona de, de cuadrado, pero ya no me va a dar tiempo, pero bueno, no pasa absolutamente nada también se suele hacer esta, mmm, una rotación por aquí, pero bueno, eso ya realmente, eh, lo explicaré en futuros vídeos de cómo es la defensa que por lo menos yo uso o yo hago en prácticamente toda la partida así que está mecanizada por todos los jugadores prácticamente y en este caso si os sobra algún que otro refuerzo que no suele ser el caso, no sé por qué, realmente, bueno, porque he reforzado esto de aquí pues también se suele reforzar estas para desde aquí, ¿por qué? porque la persona que esté al fondo o la peleando en las ventanas estas, que por cierto, claro, eso ya no se puede hacer así que, mmm, literalmente olvidar lo que os he dicho, claro, por el tema de reward de, de, de banco eso ya no se puede hacer, perfecto, bueno, vamos a ver si hay alguien por aquí sí, hay un tío por aquí hay un tío por aquí, diría que la as lo tengo en la puerta de abajo, ¿verdad? lo tengo en la... uy, la madre que me he parido, me va a ver ¡oh! ¡no! lo he explotado muy arriba, tío no me ha dado tiempo, cabrón lo he explotado muy arriba, tío nada, se me fallo a mí eso uff, lo dejé tocada, ¿eh? la dejé tocada, bueno, la dejé a menos de la mitad de vida bueno, no está para ver, bueno, los refuerzos los habéis visto son muy sencillos, esta zona no tiene mucho más eh, misterio, es muy sencilla de de defender y es muy sencilla de entender sobre todo los refuerzos, pues realmente son siempre los mismos, no os tenéis que inventar tampoco nada del otro mundo los más importantes son los que os he comentado luego, pues yo que sé, os queréis reforzar lo que tenía reforzada el dock para cubriros la zona esta ahí de pasillo y que no puedan matar desde la habitación justo que hay debajo pues oye, no está mal tampoco, ¿no? pero bueno, ahora vamos a las zonas importantes a la zona en este caso de taquillas que sinceramente me gusta muchísimo es la zona que más le gusta a la gente defender, de hecho es la primera zona que, por así decirlo, pues se defiende como tal voy a jugar con Kazkan, tío, porque me parece un personaje que sinceramente para no hacer absolutamente nada, tipo para yo hablar y que vayan cayendo, ¿no? entonces prefiero pillarme un Kazkan, la verdad e ir hablando poco a poco en lo que yo, mi opinión reforzaría en cada caso, ¿vale? así que básicamente, bueno en el punto de vista de capilla hay varios refuerzos 100% que tiene que estar siempre que son, en este caso, las trampillas indiscutible, ¿vale? pero si antes de subiros para arriba lo que sea 100% tiene que estar este refuerzo, ¿vale? allá o no, mira 100% tiene que haber este refuerzo y justo aquí a la izquierda tiene que haber una rotación esto está mecanizado y esto lo hace todo el mundo luego, literalmente corriendo como siempre digo para las trampillas las trampillas en este juego son muy importantes y más en esta zona lo he dicho muchísimas veces y lo digo en todos los vídeos ir vosotros porque es que los guiris no van quiero decir literalmente a los guiris las trampillas les da muy igual quiero decir hay muy pocas veces ahora en este caso lo está haciendo el caiz pero hay muy pocas veces que a los guiris les da por ir a reforzar las trampillas entonces sinceramente mi recomendación es siempre cuando haya trampillas importantes de reforzar es lo primero que debéis de reforzar antes de poneros con cualquier otra cosa de verdad, ¿eh? porque es que es lo más importante por ejemplo esta trampilla hace que no te puedan entrar tan rápidamente a la zona de servidores la trampilla en este caso de yo sé de elevador allí pues sinceramente hace que no te puedan tomar la zona del del este rápido no sé el tema de las trampillas es muy importante y son cosas que se tienen que hacer de primera ¿sabes? vale, voy a poner aquí un casco vale están abriendo rápido están puxando rápido vamos a poner esto rápido parece ser que por todo no van a entrar y bueno estos dos refuerzos también se suelen hacer como tal pero realmente tampoco es muy aconsejable los refuerzos que os he comentado son los más importantes 100% también tiene que haber uno aquí ¿vale? para cubrirte de garaje y tal y luego un poquito más realmente esto no hace falta ¿vale? algún que otro refuerzo si quieres aquí pero tampoco pero los más importantes son dentro de punto en la zona de capilla en la zona de capilla es este para la mira o para cubrirte simplemente este para cubrirte de la zona de garaje las cuatro trampillas y hay gente en garaja y en este caso pues si quieres reforzar también los dos de punto que dan para servidores pues si lo puedes hacer también no está ahí está está muy loco van a un astray he podido ver las caras algo aunque sea vamos a ver si me abre el castle no me lo van a abrir os vais a tirar por elevador en serio vale 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 es que no me la quiero jugar a pusher está abriendo la trampilla no tienen tiempo como tal bien diría que lo he dejado en yuro vale esa es la ivana vale uff mentira vamos a aguantar estamos bien aquí 20 segundos tienen que entrar va a tener derecho pegado faltan 15 segundos 10 segundos y fuera los atacantes han encontrado una bomba vamos si señor que buena que buena que bien ha jugado la mira como ha aguantado como un titán la verdad se la ha hecho muy bien se la ha hecho muy bien la mira y la verdad que hemos ganado la rueda yo creo que por ella la verdad pero bueno bastante o bastante bien oye yo creo que sinceramente está quedando bastante bastante guay si este vídeo queda cortito es decir si ganamos 4-0 incluso me puedo ir a personalizada para que veáis realmente que se refuerza en cada zona aunque ya lo estoy comentando realmente lo que quiero comentar en este vídeo este vídeo es muy sencillo vale pero lo que quiero comentar y lo que quiero que veáis son los refuerzos fundamentales luego se pueden hacer pequeñas pequeñas combinaciones pequeñas pequeñas cosas ya pero para realmente de manera individual me explico entonces realmente ya no es para ayudar al equipo entero sino para ayudarte a ti mismo vas a jugar en una zona te refuerzas esto para cubrirte a ti mismo vale yo sinceramente en estos vídeos que quiero hacer y si veo que los apoyáis seguiré haciendo es comentar los refuerzos fundamentales los refuerzos que siempre se hacen por ejemplo en la zona de open area este refuerzo es fundamental haya o no mira porque para cubrirte de lo que es la ventana que más van a pusear y que más van a piquear que va a ser esta luego por supuesto trampillas muy importante de verdad prácticamente todas las trampillas en todos los puntos que haya trampillas hay que reforzarlas 100% y es de lo que primero se tiene que reforzar porque luego llegas tarde y te pueden matar lógicamente entonces se refuerza esta trampilla en este caso vale se refuerza la otra trampilla que está en oscuro y el refuerzo importante que he puesto antes y también ay no tengo más refuerzo bueno pues esto es una equivocación de mi equipo no sé dónde han reforzado pero esa trampilla se tiene que quedar reforzada 100% de verdad eso no se puede quedarse sin reforzar porque eso ya es un sitio ya es una zona que nos van a abrir con facilidad y que nos van a joder vivo lo que es justamente lo que es la la rotación por ejemplo aquí estas cuatro paravias también son muy importantes para que no te para que no te la peguen básicamente para que no te hagan wallbang fácilmente perfecto me gusta ¿dónde puedo poner los otros esto? estos refuerzos de aquí también son muy importantes para que no te abran desde la zona de archivos estos tres refuerzos y estos cuatro refuerzos son fundamentales también vale los tenéis que hacer siempre cuando vengáis a la zona de open area trampillas y este refuerzo de aquí vale el que he puesto yo este no este realmente no tiene mucha falta como tal pero este sí este sí incluso ponerlo un bandito o lo que sea porque si no te lo abren como ha pasado antes bueno como está pasando ahora básicamente y eso la verdad ojo porque está haciendo el grapple está haciendo el grapple me lo podría llevar pero sinceramente jugar será mucho creo yo em podría tirarle una piña vale eso ha sido arriba no se ha ido para van a entrar aquí ahí tengo gente de archivos vale aguantamos bien yo creo que esto se puede hacer vaya tengo gente cuadrado tengo otro en la ventana tengo dos en cuadrado y otro en la ventana aquí debería estar jugando un poco haréis yo puede ser pero pero bueno perfecto jugar detrás de la mirada me siento más seguro aunque me entendáis tipo como lleva cuidado porque se puede poner detrás del escudo y yo no te puedo ayudar amigo aunque realmente cuando en verdad puedo pushear cuando se bueno cuando se active eso le puedo pushear el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer no que mala suerte me quería llevar a uno y coger la la posi tío pero este me ha jugado muy pussy la verdad no lo he hecho mal esto ha jugado bien sinceramente no lo he hecho mal la verdad bueno pues lo que os digo los esfuerzos importantes la pared queda hacia la ventana las tres paredes quedan hacia la zona de archivos las cuatro paredes quedan hacia la zona de cuadrado y trampillas realmente no necesitas mucho más vale se pueden hacer combinaciones pero realmente es lo que necesitáis y ya estaría gente esas serían las tres zonas que hemos podido elegir como tal en este bando defensor en banco a lo mejor lo me voy a personalizar y os enseño la última zona que nos ha quedado que ha sido la zona de archivos pero no sé no sé cómo la haré depende de cuánto dure este vídeo así que voy a cortar directamente la zona de droneo y vamos a ir a darle caña a lo que es la rueda del tirón venga va vamos al lío bueno vamos allá amigos no sabía que eran cuatro la verdad no sé en qué momento han sido cuatro no sé cuándo se ha ido el extra la verdad ojo aquí vale bueno pues nada vamos a darle caña a lo que es el temario vamos a ver si terminamos esto rápido y depende de lo que dure el vídeo pues me voy a una personalizada y os enseño el último punto sabes que no estaría mal tampoco la verdad yo creo que enseñar todos los puntos una vez que ya nos ponemos yo creo que es tipo es la cosa sabes no sé la verdad no sé déjenme abajo en los comentarios que os parece este tipo de vídeos sinceramente se me ocurrió hacer y digo tío no me cuesta nada realmente sabes es un gameplay y me pongo a decir pues que es lo que yo por lo menos reforzaría sabes ¿qué es lo que es? Están los dos en el pasillo Uff, Nastrae, Nastrae Me pensaba que me había cargado al Kaiz, eh Pero me había cargado a la persona que estaba en el elevador Me había cargado a la Valkiria Bueno, no está mal, la verdad Si no le vas a ver, lógicamente, eso no piqueo a la zona del Kaiz Porque yo lo había visto Pero bueno, yo creo que esta ronda está hecha No hay complicaciones, o eso espero Y yo creo que la Nok lo va a pillar de espaldas Encima no lo voy a escuchar, así que yo creo que está bien, la verdad Oye, pues muy bien, buenas rondas, sinceramente Lo hemos hecho bien La Nok, ¿qué hace, tío? Pues no entiendo lo que está haciendo la Nok Derecha, amigo, derecha, vamos Vamos, eso es, venga, vamos Vamos, vamos No está mal, bueno, bueno, bueno Eso es, eso es, me gusta Bueno, vale, vamos a ver si ganamos la última ronda Y como digo, ahora nos vamos a Personalizado Y vemos la última zona, que es la zona de archivos Me voy a pillar No sé qué pillarme, la verdad, porque si van abajo Ahora que no tenemos una Ivana, tío Me va a joder bastante, sinceramente Así que yo creo que me voy a pillar una Ivana Por Por asegurar ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Por si acaso ¿No? Me la voy a pillar por si acaso Si no, pues me voy de fraggers con Ivana Me da un poco igual Pero bueno, vamos a ver Efectivamente, amigos, están en la zona de la opinaria Así que en la zona de la opinaria Digo yo, en la zona de la capilla, coño Así que nada, eh Se vienen a pillarme una Ivana Vamos a abrir trampillas Y nos vamos a quitar preocupaciones, básicamente Porque es que si no, tío Va a ser complicado, ¿sabes? Pusear esto sin tal Va a ser complicado de cojones Vale, pues voy a entrar ya, tío Creo, supongo que no habrá nadie en techo, ¿no? Pero Vale Vale Abrimos ya Vamos a holdear un poco esto Buenas, sí, señor Nice, chavales Bueno, espero que os haya gustado este vídeo No os vayáis porque he quedado a la zona del archivo Si os quiero comentar cuáles son los refuerzos Que se suelen hacer de manera habitual Eh, así que nada No os vayáis Like, suscripción, se agradece Y ahora Nos vamos directamente a partida personalizada Y os enseño esto que me falta para diseñaros ¿Vale? Así que vamos al lío, vea, va Vale, amigos Pues vamos a darle caña Os voy a comentar cuáles son los refuerzos habituales En la zona del archivo Cuando vas a defender la zona del archivo Que es una zona que se suele defender de manera habitual La verdad Lo primero que todo 100% Estos refuerzos de aquí Bueno, en verdad estos realmente no ¿Vale? Eso lo vamos a dejar para el final Pero 100% los que tienen que estar Son los de open area ¿Vale? Son los refuerzos de open area Para que no te puedan abrir Eh, desde open area fácilmente Esto lo refuerzas 100% ¿Vale? Una vez que has terminado de reforzarlo Emmm Hay algún que otro refuerzo más Dudoso Que es el que os he comentado ¿Vale? Pero 100% también Están estos ¿Vale? Estos para cubrirte De la zona principal Lógicamente para que no te puedan abrir fácilmente De la zona principal Estos dos son súper importantes También estos dos Más los de open area Tienen que estar seguro ¿Vale? Y luego Están los dudosos Que son estos de aquí ¿Qué pasa con esta pared? Esta pared Emmm Joder, ya bien los putos pesados Esta pared Lo que se suele Lo que suele pasar Con estas dos paredes Es que Algunas veces Se suele abrir Por la zona de Del suelo Para que la gente Que esté romeando Por la zona de De pilar y tal Pues Lógicamente Tenga un poco más de visión Al punto La gente que esté Pues en la zona de escaleras Para Garaje pues tenga un poco más de visión Cuando entra al punto y tal Pero Si que es cierto Que yo Pues sinceramente Cuando jugaba con gente Y cuando juego yo De manera normal A R6 Solo Q Y las defensas que se hacen Son tapando Estas dos paredes De aquí Quiero decir Realmente no os calentéis Las cabezas Eh Tipo Reforzar Estas tres paredes Que van hacia open area Reforzar Estas dos paredes Que van hacia principal Y reforzar Estas dos paredes Que van para pilar ¿Por qué? Pues básicamente Vais a tener Más cobertura Y Eh Os van a poder matar Desde menos sitios Que si no Tuvieses reforzado ¿Vale? Porque lógicamente Esto te puede jugar En tu contra Y no creemos eso ¿Vale? Entonces para quitarte Preocupaciones Coges los refuerzas Te quitas un peso de encima Y Tienes todo El punto reforzado La cosa es que Lógicamente Aquí no hay trampillas En este punto Y tienes que llevar cuidado Con la zona de arriba ¿Vale? Por eso siempre se suele jugar Con algún que otro romer En la zona de arriba O con Kaskan O lo que sea Eh Porque suelen tomar La zona de arriba y tal ¿No? Entonces básicamente esto Aquí se suele hacer una rotación Todo ese tipo de cosas Pero los refuerzos Estos son Obligatorios Estos tres de open area Estos dos de principal Son obligatorios Luego ya Si queréis Abrir Lo que es el suelo Estas dos paredes Lo podéis hacer Lo podéis hacer Es una cosa que también se hace Pero No es lo habitual Y no es lo que yo Estoy acostumbrado a hacer Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción Se agradece Si veo que lo apoyáis mucho Pues bueno Seguiré haciendo Y nos vemos En la próxima ¡Pesao coño! Que eres un pesado tío Nos vemos gente Chao chao Adiós adiós Chao chao